Chicos, importante, hay algo bastante interesante en el mapa En Ciudad Caída, justo en la esquinita de arriba a la derecha ¿Veis que tenemos este templo gigantesco? Pues bien, si te acercas, al menos con lo que yo he probado Con un boomerang, puedes hacer lo siguiente Te acercas, le das el objeto Y te dice, dame objeto Se lo entregas y dice, razonable, puedes pasar Entramos dentro de este búnker Que solamente se puede abrir con esto, repito Y hay bastantes cosas interesantes Es un poco complicado, ¿vale? Este lugar, voy a intentar enseñarlo lo mejor posible Si nos vamos por esta parte Pues veis que aquí no llegamos a ningún lado Así que tenemos que echar para atrás Es que ya os digo, es una especie de laberinto Todavía no me lo he aprendido Y pues es un poquito complicado En la parte de arriba A ver si puedo intentar llegar a la zona más alta Para poder enseñaros lo de las estatuas Hay dos estatuas aquí Bueno, hay de hecho bastantes Tenemos que si te acercas, aquí dice Investigar la puerta Encuentra la estatua Le das a continuar Dice que es la elegida Y pues tienes que Acercarte Interactuar con la estatua Y te abrirá la puerta Yo he probado con esta, creo que con esta Y no me han entrado No sé si esto va a cambiar en la partida Pero bueno, vamos a probar por ejemplo Con esta cuarta A ver qué pasa Nos teletransporta Eso significa que no sería la buena Así que tenemos que volver Volvemos a la sala de las estatuas Y ya estáis viendo Esta sale en rojo Significa que esta ya la he probado Y que no funciona Pues vamos a probar esta Sale de vuelta en rojo los ojos Significa que tampoco funciona Hemos probado Tanto con esta como con esta Ninguna ha funcionado Vamos con la tercera Esta se pone también en azul Tampoco funciona Pues nos queda una Supongo Que a la última Va la vencida Y acertamos Justo con la última Acabamos de acertar Ya se ha abierto esta puerta Vale, vale, vale Chicos No es que tienes que salir fuera Sino que se abre esta puerta Y una vez Que has conseguido acertar Ya tienes este lugar abierto Ahora aquí dice Investiga la puerta Encuentra las llamas Entonces ahora tenemos que encontrar La llama No creo que sea rompiendo esto Ah, vale Apagar brasero Si apago este Vale, se apaga Vale, y se abre la puerta Acabais de ver Acabo de abrir La siguiente zona Y esta sería la última O sea, tiene como dos fases No sé si una tercera Y aquí vais a poder encontrar Todo esto Como estáis viendo Creo que en cada partida Va a cambiar Pero ostras, me parece algo increíble Porque fíjate que Gracias a lo que acabamos de hacer Acabamos de desbloquear Esta sala Donde tiene un montonazo De cofres legendarios Y cofres normales Y gracias a esto Pues se abre Y como estáis viendo Pues ya no nos dejaría Utilizar lo de las llamas Ni nada por el estilo Se abrió la última puerta Y ahora sí Conseguimos desbloquear Este lugar Para conseguir estas armas Que es una verdadera locura Así que chicos Solamente os voy a pedir Que compartáis ese vídeo Con vuestros amigos Es algo creo que bastante importante Que muy poquita gente Seguramente se sabrá De la nueva temporada Y que creo que merece Bastante la pena Que mucha más gente Pueda saberlo Like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Adiós